Grillo silbando al aire encontró el lugar Que una vez pasó y volvió a olvidar De nuevo aquel farol, las caricias nuevas Que al caminar hoy juntas se agrandarán Parece que un día, que en algún lugar Otra vez pensó y volvió a dudar De nuevo a ese rincón Y los almadones no dejan respirar más Esa piel que se muere Y ya con el último adiós Ría y se va soñando Con el camino que ya se adelante Antes del amanecer De los corazones De los corazones De los corazones Grillo silbando al aire encontró el lugar Donde una vez entró Y no volvió a olvidar No, de nuevo esa canción Con noticias nuevas Que al caminar hoy Hoy juntas se agrandarán Y ya con el último adiós Y ya se y se va soñando Con el camino que ría adelante Mismo en el amanecer De los corazones De los corazones Otra vez De los corazones 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 Sistema Grillo